Música Mi amorcito que yo tengo, amaneció resentida Mi amorcito que yo tengo, amaneció resentida Habrá sabido que anoche, me salí con mi escondida Habrá sabido que anoche, me salí con mi escondida Habrá sabido que anoche, me salí con mi escondida Habrá sabido que anoche me salí con mi escondida Mi escondida que yo tengo me llamó pa' acompañarla Mi escondida que yo tengo me llamó pa' acompañarla Cuando yo no tengo plata ella dice to' mi gasta Cuando yo no tengo plata ella dice to' mi gasta Cuando yo no tengo plata ella dice to' mi gasta Cuando yo no tengo plata ella dice to' mi gasta En cambio esta mi cholita es guapa y celosita En cambio esta mi cholita es guapa y celosita Como soy buen pisa diablo lo domino esta gordita Como soy buen pisa diablo lo domino esta gordita Como soy buen pisa diablo lo domino esta gordita Como soy buen pisa diablo lo domino esta gordita Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Al contrario me protege plata me da para gastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Al contrario me protege plata me da para gastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Esta china me protege plata me da para gastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Esta china me protege plata me da para gastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Mi escondida que yo tengo no me deja malgastar Gracias por ver el video.